Los juzgados laborales rechazaron la demanda de reintegro laboral a cuatro médicos despedidos en el contexto de la pandemia del COVID, por lo que la CPDH presentará en los próximos días un recurso de apelación. En este sentido, CPDH está lista para presentar los recursos de apelación. Consideramos que estas sentencias son arbitrarias. La Administración de Justicia en Nicaragua no está desempeñando su rol que le asiste constitucionalmente. El Estado debe garantizar el derecho al trabajo y se está denegando este derecho. Y estaríamos presentando las apelaciones ante el juez que dictó sentencia. Hacemos esta denuncia pública ya que consideramos que en este país los temas de salud se han politizado, por lo cual estamos claros que este tema del despido de los médicos, el concepto de la pandemia, es un tema politizado y que aquí no hay independencia de los poderes del Estado, ya que los fallos lo están confirmando. A los cuatro médicos afectados, el patrón de la sentencia es la misma. Se estima que desde que inició la pandemia se han despedido a 31 médicos. La mayoría de estos despidos son médicos. En este contexto de estos 31, 12 interpusieron su demanda de reintegro y hasta el momento solo han dado el fallo de no reintegro a cuatro de ellos y están pendientes ocho dictámenes más que esperamos que van a seguir la misma conducta, aunque deseáramos que no lo hicieran. Desgraciadamente, esto se suma también a los más de 450 médicos despedidos desde abril del 2018 y a más de 100 médicos y trabajadores de la salud que fueron obligados a renunciar en ese mismo periodo. El problema es que no solamente trasciende a la acción del despido y luego al no reintegro, sino que durante todo este periodo no se le ha entregado sus indemnizaciones a los despedidos e incluso a los que renunciaron. Noticias 12, Darlene Tellez.